Y hola amigas, bienvenidas a esta limpieza de noche, no que flojera, de verdad que flojera pero este día me van a acompañar a limpiar, ya es como tarde noche, son como las 7 de la tarde solamente que se ve muy claro, les enseño como tengo mi cuarto, pues si lo tengo bien tirado amigas bien tirado, así es que acompáñenme a poner orden por este lado y le quiero mandar un enorme saludo y abrazo a mi amiga Teodora López, amiga muchas gracias por ver mis videos lo primero que hice fue abrir un poco la ventana porque estaba muy nublado pero se sentía así como medio bochornoso entonces abrí la ventana para que se abriara un poquito, hoy había lavado ropa pero me faltó esa que estoy echando en el canasto así es que la regresé porque ya no me cabían mis tendederos ahí me pongo a comprar un poco mi buró, veo, mi esposo siempre deja tickets por todos lados entonces estaba revisando si servían o no y si servían, entonces los guardé recojo lo que hay en el piso, voy poniendo todo en su lugar, la verdad es que no tenía tanto tiradero a veces nos ponemos un suéter y pues ya no lo dejamos ahí aventado, no lo colgamos en su ganchito entonces los regresé, doblé la ropita que estaba fuera de su lugar les digo no tenía así como tanto tiradero, nada más pues como que estaba medio desorganizado y ya estoy ahí yo organizando, ahí esa pijama como me encanta amigas tal vez como ya se viene un poco el tiempo de friecito siempre me vean con esa pijama porque me encanta, está calientita y cómoda y pues aquí voy a tener la cama, a sacudir y ya por ahí llega mi esposo no me acuerdo que estábamos diciendo y ahí llego a abrazarme ah es que vimos un video, un reel donde decían que el esposo siempre anda atrás de la esposa cuando ella está recogiendo y no sabe ni en qué ayudar y ese es mi esposo ese es mi esposo cuando yo estoy recogiendo, él anda atrás de mí como si no hubiera muchas cosas que hacer, ¿verdad? pero no, él estaba haciendo su parte mientras mis niños también estaban haciendo su parte en su cuarto ya por último me pongo a barrer mi cuarto, dice que a barrer porque ahí vi que nomás barrí por donde pasó la suegra pero pues algo es algo amigas, algo es algo y ahora nos vamos a la sala y como ven ahí mi esposo estaba bailando y Vanessa con cara de papá no te conozco mi esposo es demasiado bromista amigas y a veces Vanessa lo ve con cara de papá, relájate un buen pero sí, ya aquí en la sala pues todos nos ponemos a recoger Iker aquí estaba recogiendo su cuarto porque él hizo, ya les he dicho en otros videos que a él le encantan los legos amigas tiene muchos legos muy pequeñitos entonces siempre los saca todos porque le encanta construir pues sus cositas y siempre saca todos, así es que ahorita él estaba en su cuarto recogiendo todo su tiradero que él tenía así cada quien recoge lo que, pues lo que hace mi esposo se va a poner a lavar los trastes Vanessa ahí me ayuda un poco porque Vanessa ya recogió su parte de su cuarto lo que ella tiró y ella aquí me va a ayudar mientras a pues a recoger lo que había ahí desordenado, acabábamos de comer y no recogimos la mesa la mochila del trabajo de mi esposo estaba tirada había que poner orden en esta casa y Gracias por ver el video. 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 Así es que ya mandé a Bande a que me traiga el cloro y luego la mando de regreso a que tire los papeles de basura que había en el cesto y pues ahí había comprado toallas sanitarias y papel de baño. Así es que las estaba ordenando en una canastita que tengo ahí, por si ven que estoy tirando algo al piso pues son las envolturas porque pues ya saben que yo tiro al piso todo para después ponerme a barrer ahora sí. Ahí estoy echando el cloro también amigas y pues ya le doy una barridita al baño, ya le echo un chorrito de cloro, cierro la puerta y ya sigo barriendo toda esta área amigas. Ahora sí me pongo a barrer el área de la sala, el comedor ya después de que sacudí, este sacudí la mesa, no la limpie, nada más la sacudí, sacudí los sillones, sacudí las sillas y ahora sí ya me pongo a barrer amigas. Y abrí la ventana para que la casa respire por favor. La había cerrado porque tenía ahí mi tripié y como hacía mucho aire me daba miedo que me lo fuera a tirar amigas. Y ya la cerré y ahora como ya cambié el tripié del otro lado pues ahora sí ya la abro porque hacía un airecito bien rico amigas. Estaba bien nublado, yo pensé que iba a llover pero no, no llovió y qué bueno porque había lavado un buen de ropa amigas. Ya estoy sacudiendo las sillas para poder barrer bien abajo de la mesa, mi esposo ahí anda poniendo música porque mi esposo siempre tiene que escuchar música cuando hacemos limpieza. Y saben que es lo que más le gusta, a mi marido le encanta la banda amigos, le encanta la banda y a mí que casi no me gusta, ni modo me tengo que aguantar. Y pues ya ahí él está escogiendo la canción, yo por acá creo que me ando sirviendo un vaso de agua y él le está lavando los trastes amigas. Ya saben que yo soy feliz con que él se encargue de lavar los trastes porque es el que hace el que más odio en la vida. O sea bueno no lo odio pero no es algo que disfruto, no me gusta para nada lavar los trastes. Así es que le tocaban a Vanessa, no los había lavado desde el día de ayer entonces había muchos pero mi esposo le dijo a Vanessa no te preocupes yo los lavo. Así es que él los estaba lavando, aquí ya estoy recogiendo la basura, tenía una toalla que ya estaba toda rota, parecía un estropajo y pues ya la tiré a la basura aprovechando de que hoy pasa la basura amigas. Y pues ahí ya mi esposo ya se va a poner a terminar de lavar sus trastes mientras yo también sacudo aquí en la cocina. Y el día de hoy no trapeé amigas, no tenía ganas de trapear, dije ya mañana será otro día, ya mañana trapeo. No sé si les dije pero hoy es el día de descanso de mi esposo, por eso ha estado aquí con nosotros todo el día. Estuvo en el turno de la noche y salió este día en la mañana pero pues él ya se había dormido todo el día. Y ya había despertado, ya habíamos comido, así es que ya estábamos haciendo limpieza. Les digo que ni siquiera recogimos la mesa y ya dijimos ya más tarde recogemos, entonces pues ya. Mi esposo me dijo ¿sabes qué? ya vamos a recoger porque no me gusta ver la casa así. Y yo así de ¡ay! ya estás aprendiendo, ya estás aprendiendo. Entonces por eso decidimos hacer esta limpieza como de noche. Les digo que ya es tarde pero se ve todavía bien clarito el cielo y es porque está súper nublado. También voy a echar la basura al patio de enfrente para que no se nos olvide sacarla amigas porque la vez pasada se me olvidó sacarla. Y si yo la veo en el patio de enfrente ahí sí no se me olvida para nada. ¡Gracias! 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 Y pues ya terminamos la limpieza amigas así fue como estuvo quedando mi cuarto quedó bien bonito ya para venirnos a acostar con el cuarto bien limpiecito. También mi sala y comedor ya estuvieron quedando súper súper limpios. Les digo ya nada más me falta trapear pero ya será mañana porque ahorita nos vamos a poner a jugar uno y domino amigos. Vamos a comprar unos chetos, nos vamos a sentar en la mesa y nos vamos a poner a jugar. Y por acá mi esposo todavía está lavando los trastes. ¡Gracias! ¡Gracias!